La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hace siete meses, Jenny Marcela Pardo sufrió un ataque con ácido que le quemó el 26% de su cuerpo. Yo lloraba, yo decía, ojalá me hubieran dado un tiro, ojalá no me doliera, ojalá, era horrible. Y las enfermeras se acercaban también hasta para limpiarme las lágrimas, trataban de calmarme porque yo no me podía mover del dolor. Todo el brazo usted lo tenía quemado y acá al hombro. Mientras la recuperación de esta joven colombiana avanza satisfactoriamente, su caso permanece estancado en los estrados judiciales. Con mi abogado, con mi familia, todos estamos esperando la próxima audiencia, que se va a celebrar en unos pocos días, pues con fe de que se pueda, pues, por fin mover después de todo este tiempo. Luego de tres aplazamientos de la audiencia de acusación, Jenny Marcela teme que sus dos presuntos agresores queden en libertad. Es bien triste como la situación es el tercer aplazamiento y, pues, me preocupa el vencimiento de términos. Lo que solicitamos como representante de víctimas es que se dé trámite a, por lo menos, las certificaciones que comprueben que existen unas reales y fundamentadas razones para la inasistencia o el no traslado de estas personas. Hoy, en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Jenny Marcela Pardo habla de su nueva y crucial batalla, tras sufrir un aberrante ataque con ácido. Y mientras continúa un complejo proceso de recuperación, ahora recorre los juzgados exigiendo justicia. Expresa su preocupación ante la posible libertad de sus presuntos atacantes por vencimiento de términos. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El clamor de Jenny Marcela Pardo a la justicia colombiana. La mujer de 28 años de edad que fue víctima de un ataque con ácido el pasado 2 de septiembre exige que los dos hombres señalados como presuntos responsables de la abominable agresión sean llevados a juicio. La noticia. Hace cinco meses los supuestos atacantes están tras las rejas. La fiscalía les imputó desde entonces el delito de lesiones personales dolosas agravadas. Sin embargo, a la fecha, la audiencia preparatoria en el proceso judicial ha sido aplazada en tres ocasiones. A juicio de la víctima y de su defensa, los dos acusados, es decir, Ayber Andrés Vázquez y José Rodolfo Torres, según ellos buscan con maniobras dilatorias un vencimiento de términos para quedar en libertad. El punto clave de esa noticia, Jenny Marcela Pardo, como otras víctimas de brutales ataques con agentes químicos, ha conseguido con una admirable fuerza de voluntad avanzar en su recuperación. Pero esa compleja lucha debe sumarle ahora a una batalla en los estrados judiciales, la de evitar que su caso continúe estancado precisamente en una etapa crucial de las diligencias judiciales. A Jenny le cambió su rostro, le cambió su cuerpo, a Jenny le cambió la vida, pero no las ganas de vivir. Esta joven de 28 años hace parte de las 222 víctimas de ataques con ácido en Colombia que registró medicina legal desde el 2013 al 2015. Es dueña de un testimonio lleno de valor, lleno de fortaleza. El fatídico hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre del año 2015, ese día mientras Jenny caminaba junto a uno de sus compañeros en las inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia en el nororiente de la capital, un sujeto sin mediar palabra apareció de la nada y contra su rostro lanzó una sustancia corrosiva. El ácido hizo contacto con su cuero cabelludo, parte de su rostro, su pierna derecha y su mano izquierda. Más allá del dolor físico que le dejó las secuelas en el 26% de su cuerpo, Jenny no entendía por qué ella era la víctima si no tenía amenazas en su contra. Dos meses después, las autoridades capturaron a los dos supuestos responsables del ataque con ácido, Jaiver Andrés Vázquez Pisco, alias El Mechizorro, y José Rodolfo Torres Hurtado. Varios videos de seguridad del sector fueron, según la fiscalía, las principales pruebas de la participación de los dos hombres en el ataque. Dos meses y medio pasaron y con un testimonio lleno de entereza, Jenny habló por primera vez en público en una conmovedora entrevista con Noticias RCN. En ese momento no lo vi, porque si es el reflejo, te ponen algo en la cabeza, entonces tú agachas. Mi amigo sí se quedó bien, entonces mi amigo se levantó y gritó, ¿qué le pasa? Porque también pensó que alguien estaba jugando y me había echado agua. Sin embargo, en febrero de este año, un nuevo giro dio la investigación. Un testimonio indicaba que la agresión no habría sido dirigida hacia Jenny. Que estas personas que hacen este mal paguen de verdad con un cárcel en serio, no con rebanja de penas, porque es que no es un puño lo que les dan a estas personas, quedan marcadas de por vida. Lady Grajales, esta joven modelo, denunció que su expareja José Rodolfo Torres fue quien planeó todo, pero la persona que lo perpetró se confundió y terminó hiriendo a Jenny. El caso de Jenny Pardo lleva siete meses en los juzgados penales, pero el proceso no avanza. Este lunes se fijó una nueva fecha de audiencia de acusación contra los dos presuntos agresores de la joven. La Fiscalía los indicó del delito de lesiones personales agravadas, pero en tres oportunidades se ha negado a comparecer a juicio por diferentes razones. La Fiscalía los indicó el caso de Jenny Pardo, que hoy estará con nosotros. Yo los invito a que ustedes nos den sus opiniones sobre la forma como ustedes califican la acción de la justicia frente a estos ataques con agentes químicos que continúan sufriendo muchas mujeres en Colombia. Los invitamos a que opinen en las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. En la parte inferior de nuestra pantalla, ahí están apareciendo. Voy a saludar hasta ahora en nuestros estudios de NTN24 a Jenny Pardo, víctima de ataque con ácido el pasado 2 de septiembre del año 2015 en Colombia. Jenny, bienvenida al programa La Noche, NTN24. Muchas gracias. Buenas noches. Jenny, te hemos invitado porque ha generado mucha indignación en Colombia una denuncia que has hecho en las últimas horas y tiene que ver con la forma como avanza ese proceso judicial que busca condenar a los supuestos culpables de ese ataque, esa agresión brutal que sufriste el pasado 2 de septiembre. ¿Qué ha pasado exactamente en ese proceso? Pues el proceso, por una parte, me sentí aliviada cuando encontraron a los responsables del ataque. Entonces, pues cuando le pasan a uno ese tipo de... Pues cuando estuve en esta situación no creí posible, pues porque la justicia también, uno puede ver tantas cosas. Entonces, para mí fue un alivio que encontraron los agresores. Entonces, me sentí aliviada. Pero pues eso duró poco porque empecé a ver cómo ellos intentan hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, intentan eludir la justicia, intentan sacarse de sus responsabilidades al tratar de dilatar el proceso y ya está como... pues como ya se supo. Es la tercera... ¿cómo se dice? La tercera vez que aplazan la audiencia de acusación. Entonces, no se ha podido realizar nada. ¿Has podido encontrarte cara a cara con estos dos agresores, supuestos agresores? Por supuesto. En las dos pasadas audiencias, ya la tercera ninguno asistió, por eso fue el motivo en el cual no se llevó a cabo. Ya me los he encontrado frente a frente. Ya los he visto con el ánimo de enfrentarlos, de enfrentar como esta situación, pero no ha sido posible, no ha sido posible seguir con el proceso. Los he visto nada más, pero no se ha podido escuchar, no se ha podido plantear realmente qué fue lo que pasó. Nada. Jenny, pues vamos a estar hablando contigo precisamente de tu caso, porque muchos colombianos de pronto tampoco conocen lo que le sucedió a Jenny Pardo el pasado 2 de septiembre. ¿Cómo avanza esa recuperación? Por un lado, el proceso, has denunciado que va bastante lento, pero la recuperación tuya, ¿cómo va? No, la recuperación va muy bien. El apoyo que he tenido por parte del hospital, por parte de los cirujanos, por parte del equipo como de ayuda psicológica, psiquiátrica, ha estado muy pendiente de mí. Entonces, el proceso ha sido muy bueno. De pronto, a veces, como hay demoras, ¿no? En este sistema de salud hay demoras, pero afortunadamente se ha dado todo de la mejor manera, creo yo. Físicamente, ¿qué secuelas quedaron, Jenny, de ese ataque o qué secuelas hay en este momento en tu cuerpo? Pues el cuerpo, la afectación inicial fue el cirujano planteó ese día que me recibió 26% del cuerpo que tengo quemado. Implica el cuello, implica el tórax, la espalda, el brazo izquierdo, las piernas, los muslos y la pierna derecha. Pues son secuelas bastante grandes. Pues la cicatrización se ha dado de la mejor manera, pero pues sí las manchas y las secuelas están ahí dentro del cuerpo. Internamente, en el corazón, ¿qué secuelas quedan después de un ataque tan brutal que, como lo hemos referenciado en otros programas, porque hemos invitado a otras mujeres que han sufrido, al igual que tú, este tipo de ataques? ¿En el corazón qué queda, Jenny? Pues yo pienso que esa es como la parte más difícil, o no difícil, más demorada de pronto, en aliviar. Por un lado, por todo lo que uno tiene que pasar por ese proceso, de acusación, por el proceso de aceptar que fue lo que pasó, de aceptar que me pasó a mí, de saber que tenía unas cosas y que la vida me cambió, de que la vida de mi familia también cambió, de alguna manera. Igual uno sigue con su vida, yo sigo en mi universidad, yo sigo haciendo mis cosas. Claro, tiene uno que volver a la cotidianidad, pero el impacto emocional es el más demorado, creo yo. Como que ahora todos los días decirme que no, que estoy normal, que tengo que salir como todas las personas, tengo que actuar de la manera que, o tratar, intentar de hacer las cosas que hacía antes, es lo más difícil, porque internamente digo que ya, que estoy segura, que estoy tranquila, que tengo que afrontar esto y ya, me pasó. Pues Jenny, es un testimonio bastante fuerte, pero a la vez que genera muchas reflexiones, porque como te lo decía al comienzo de ese programa, cuando estábamos conversando, te veo bastante fuerte, te veo fortalecida, te veo con una decisión muy grande de impulsar esa causa que estás defendiendo en este momento, que no es otra, sino pedirle a la justicia que no permita ninguna dilación en ese proceso judicial que busca establecer quiénes fueron los culpables de ese brutal ataque. Jenny, nuestros evidentes de pronto no conocen en profundidad qué fue lo que sucedió ese día. Antes de esa entrevista estábamos conversando exactamente del momento y todos los hechos que rodearon ese ataque el pasado 2 de septiembre. ¿Ese ataque iba dirigido contra ti? No, no, no iba. Pues inicialmente yo no supe qué fue lo que pasó, solamente fui víctima. Ya lo, pues en una entrevista que me habían hecho también en el canal, lo único que yo sabía es que me habían arrojado agua, un líquido. Después de las investigaciones, antes de que de pronto se hiciera tan, de pronto tan notorio a nivel nacional el caso, la fiscalía ya me había informado que el nombre de los autores, pues a ver si los conocía, si sabía quién eran y por qué me habían hecho, entonces yo ya supe que no tenía nada que ver conmigo. Yo ya supe que no era, que yo me lo hubiera buscado, como en el proceso de investigación, lo primero que hacen es como culpar, culparlo a la persona que le pasó. Otra, para que uno como que trata de defenderse y diga, no, no, yo no hice nada, yo no me metí con nadie, porque ellos buscan, es una persona y buscan saber qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando a mí me dijeron los nombres de las personas, yo no los conocía, entonces las investigaciones solas salieron y ya rastreando a la persona, Lady Grajales, ya se dieron cuenta que no había sido contra mí y ella me empezó a buscar, pues lamentablemente yo estaba en un estado emocional como sensible y no quise hablar con ella, porque también tenía mucho miedo y fue cuando empezó ella a contar también con la fiscalía y a contarnos que todo como en la vida así, que tenía con él tan llena de problemas, entonces ya se empezó a notar. El ataque iba contra Lady, terminaste tú en un lugar donde el vecino te puso en ese momento y los agresores creyeron que tú eras Lady. Sí, correcto, sí, todo ya se supo con el nombre de las personas y ya se empezó a investigar más a fondo a esta persona que había supuestamente mandado a hacer el acto y se descubrió llegando Lady y fue que se descubrió todo y más cuando de pronto la vieron y era muy parecida físicamente a mí, de pronto tal vez, entonces eso fue como las pistas primeras que llegaron a descubrir realmente que no era para mí.